Sí, tuve desde el partido de Osasuna una molestia en el aductor, pero bueno, en el partido del portugués tuve ahí un pequeño amaguillo y por precaución estoy entrenando aparte, pero aún así, aunque no estoy en el campo, estoy en el gimnasio e intentando no perder la forma. ¿Qué tal mancha los primeros días de trabajo? ¿Qué tal mancha? Bien, la verdad es que bastante bien, tanto yo como el equipo ha venido muy fuerte, con muchas ganas y se están viendo los partidos, quitando el partido del portugués, que es un poco, no por el campo, sino más que nada por evitar lesiones y un partido en el que hubo también bastante contacto y podía salir la gente perjudicada. ¿Cómo está viendo la ganancia de continuación? ¿Se han estado bien al equipo? Sí, yo creo que en este equipo y en este vestuario todo el que venga se va a adaptar perfectamente, y más si hay gente de calidad como ha venido. Yo creo que tanto personal como futbolísticamente van a adaptarse rápidamente. Bueno, pues como todos los años, una pretemporada más, currando a tope y bueno, pues como todos los años intentar hacer todo lo posible para estar en un silencio en el primer partido del Liga. Es una realidad de la basada de embolada, llegaste ya con equipo hecho y ahora partes con las mismas posibilidades que tu compañero, en este caso Christian, para el otro míster que te conferente. Sí, bueno, ahora tengo más posibilidades de poder entrar, de que el míster me pueda ver mucho más, pero ya sabemos que en esta plantilla puede jugar cualquiera y que todos lo podemos hacer igual de bien. Así se vio el año pasado y yo creo que eso es bueno tanto para el club como para los jugadores. Trofeo Carranza, ¿qué te dice? ¿Te han contado algo ya los compañeros de lo que se vive el trofeo y todo eso? Hombre, yo siempre lo he vivido viendo por la televisión. Es un trofeo grande, yo creo que de los que quedan en España, de los únicos así fuertes. Y bueno, pues con muchas ganas de poder jugar, de poder agradar al público que nos vea en Carranza y que espero que todo salga bien. Y los rivales motivos, ¿no? Sí, son club de primera edición, gente que está jugando la UEFA y que está jugando el Champions y yo creo que más no se puede pedir.